Yo, yo, eh, puto teja con el rubi Joder puta, última del 2018 Atento Jodido cada noche por el día voy dormido Solo son negros mis latidos Tráenos más Jackie, vamos para el parque Ya lo sabes primo y acabamos pino Prestar oídos que sacamos lo de dentro Por mi bro, pongo manos al fuego Esto está caliente, panorama con envidia Si quieres lo tuyo, quítanos lo nuestro Person, que te arranco la mandíbula No tengo leones agresivos a lo Calíbula Con mi copa vino que me monto la película El diablo enfrente de mi con esa cara tan ridícula Y dime a mi, quien cojones ha quedado Tantos que te dicen y cuantos han actuado Dime cuantos cuentas te diré que me han contado Contaba veinte dedos y una mano me he quedado La frustración la quise sacar de dentro Ahora muestro lo que no hace estar contento Abracé las brasas del amor y me quemé completo Rubi puto teja el panorama es nuestro Presto, pero nunca por dinero Abuelo, solo por ti me mantengo Te quiero, no te olvides de ello Desde el día que te fuiste te llevo dentro Atento, nos colamos primer puesto Pisa duro y chanta, los que mandan están dentro Critica lo que quieras, que seguimos por un sueño Por un par de años lo cantamos en directo Me desperté del sueño con la pierna izquierda Me di cuenta que todo me da vueltas Lo bueno dura poco, lo noto, mi corazón roto Pero la música a mi vela, rapeo por sentimiento Vi lento tu mecanismo, mis ojos un drama, emisiones fuertes Un cataclismo, los pensamientos al vuelo Una granada de racimo tirado por la selva Me la juego, un boli y un papel, creamos el tablero Cierro los ojos, me pasa el tiempo Y al diablo le gano por 6-0 Teja el rubi, venimos pa' quedarnos Ojos de gacela, en poco los matamos El trono es nuestro, todo lo demostramos La sangre en el bolsillo, goteando Del colmillo, mi organismo azul Pa' tirarlo al vertedero, escondido, almacenado Viejo reserva, el mejor vino Por los que están ahora y por los que se fueron del camino Mi cora perseguido, me guío por instinto Me follo el ritmo como quiero Escondido entre rimaderos Ojos verdes, llantos de fuego Rubi, teja, eh, eh Quencero en el lugar de la fenda mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Me colocas, lojes de fuego Gracias por ver el video.